¿Sabías que entre un 60 y 80% de tus resultados dependen de la manera en la que estás gestionando el estrés negativo, te estás enfocando y estás estimulando emociones positivas? Hoy estaremos hablando de este tema, Blanca Mary Sánchez y Andrea Armel, desde Mente Sana, donde podrás conocer múltiples herramientas para poder entrenar tu mente de una manera extraordinaria. Yo creo que es importante comenzar porque entendamos que hay un estrés positivo y un estrés negativo. Muchas veces tendemos a asociar el estrés siempre con aspectos negativos. Ese estrés negativo se llama distrés y es el que me paraliza, el que en muchas ocasiones yo tengo muchísimas cosas que hacer, no sé por dónde empezar y de verdad me siento realmente estresado y desenfocado. Bueno, ¿y cómo es el positivo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el estrés negativo y el estrés positivo es que el estrés positivo te invita a actuar, te moviliza. Tú tienes muchas cosas que hacer, tienes muchísimos retos, pero estás convencido que puedes lograr y alcanzar esa meta. Bueno, cuando yo estoy en estrés negativo, lo que estoy haciendo es me paralizo. Cuando estoy en estrés positivo, ¿qué pasa? Me movilizo, voy a la acción, soy orientada al logro. Son esas personas que a pesar de tener muchísimos aspectos por resolver, saben el paso a paso y están convencidos que lo van a lograr. No, súper importante, porque es que estamos en una era en que nos acostumbramos a estar agobiados. Estamos en una era de la fatiga crónica y tú lo decías en otro espacio de que las personas se acostumbraron a estar aceleradas. Muchas veces asociamos el estrés con no tengo un minuto, hoy no almorcé y nos sentimos orgullosos de que estamos tan estresados y tan llenos de cosas que no dedicamos tiempo para nosotros mismos. Ser altamente productivo es también aprender a parar. Clarísimo. Y mira que ahí hay tres formas que son muy chéveres, que las podemos incorporar de una manera rápida, fácil en el día a día para manejar el estrés. Te voy a contar la primera. La primera tiene que ver con relajarse, con bajar esos niveles de tensión, porque nos acostumbramos a estar engarrotados. Nos duele el cuello, nos duele la espalda. Entonces, a mí me funciona mucho el hacer estiramiento, el darme una ducha de agua caliente. Conozco personas que hacen yoga. Entonces, para mí relajarme es eso. El segundo es enfocarse. ¿A ti qué te sirve para enfocarte? Mira, para enfocarnos, y yo quiero acá mencionar un estudio de Harvard que dice que el 48% del tiempo pensamos en una cosa y hacemos otra. Blanca Mary, la mitad de la vida. Tremendo, porque es que entonces ya uno le pasa. Estamos en una reunión y estamos pensando en el informe, en el trabajo. Estamos haciendo el informe y estamos pensando en la comida. Vivimos desconectados. Y mira el tema del enfoque tan importante. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos escribiendo un correo y en vez de enviar, cerramos la ventana y estamos convencidos que lo enviamos. Nos dicen al tiempo que no y nos metemos al correo y vemos en la bandeja de borrador algo que no salió. Hay un ejercicio que podemos hacer ahí y que nos ayuda mucho. Ahora que se tratan de moda el tema de mindfulness y demás, así como para los barcos el ancla, así que paren, el ancla de nosotros es la respiración atenta. ¿Cómo funciona? Inhalando y exhalando por la nariz. Tomamos aire y exhalamos lentamente. Hay muchos otros tipos de respiración que tienen otros fines. ¿Tú cuál conoces, por ejemplo? Hay uno que se llama la respiración diafragmática y no está mal. Siempre nos han enseñado, inhala por la nariz, exhala suavemente por la boca. Funciona mucho cuando yo me quiero relajar, cuando quiero acostarme a dormir, digamos cuando voy al spa, cuando tengo como jornadas de relajación. Pero muchas veces, en el día a día, necesitamos bajar esos niveles de estrés, pero sobre todo enfocarnos. Entonces, ese tipo de respiración que tú dices, ¿a qué nos ayuda? A reducir ese ruido mental. ¿Y sabes cuándo se puede aplicar? Estamos en una reunión y siento que me estoy distrayendo. Entonces, podemos inhalar y exhalar por la nariz. Las personas no se dan cuenta porque sería antinatural el hacer el de la nariz y la boca, exhalando por la boca, porque ahí las personas se van a confundir y dicen, bueno, ¿qué le pasó a esta persona? Si lo hacemos inhalando y exhalando por la nariz, nos vamos a enfocar. Bueno, la tercera, distraerse. ¿Qué es distraerse? Desconectarse. Dejar de estar dándole vueltas en la cabeza. Hay una expresión que es rumia mental, como las vacas cuando rumian el pasto, nosotros rumiamos las ideas. Entonces, para distraerse, ¿qué te ocurre? Salir a dar un paseo, hacer deporte, desconectarnos cuando se necesita. A mí me sirve muchísimo tener en mi fondo de pantalla el celular, en el computador, imágenes lindas que me conecten con emociones positivas. Ay, no, ¿saben qué? También es muy chévere. Una buena canción. Que una, dígame, esta canción me sube el ánimo, me motiva o me relaja. Porque, ¿qué hace? Que me centre en la letra y que no esté como dándole vueltas a tantas cosas que nos pueden pasar por la cabeza. Mira que no son cosas difíciles, son cosas sencillas y son cosas muy fáciles que podemos hacer en el día a día. Entonces, yo quiero que se lleven una cosa y que lo tengan presente y es un cerebro estresado, es un cerebro apagado. Si trabajamos un día a la vez en estas estrategias, vamos a poder lograr muchas cosas. Y eso se llama esfuerzo sostenido. Cuando tú le dices al cerebro, es que voy a ser disciplinado a la edad como pereza. El tema de disciplina muchas veces nos genera resistencia. Pero si lo hacemos de manera sostenida, un día a la vez, como tú lo dices, hoy voy a trabajar en reducir mi estrés negativo. Yo no sé qué va a pasar mañana. Y aplico alguno de esos tres tips. El hábito se va a ir generando y vamos a lograr ser más productivos y incrementar el bienestar. Y mira que ese es el objetivo de este podcast. Que las personas lo sientan como un gimnasio mental. En el que van a entrenar las mentes para que sean extraordinarias, para que alcancen los logros. Y para que, de una manera sostenida, sutil, puedan adaptarse para el mundo digital en el que estamos, para un mundo nuevo, con diferentes retos, pero que podemos llegar a alcanzar. Suscríbanse a nuestro podcast Mente Sana, donde cada semana vamos a tener diferentes herramientas para que logren ser su mejor versión.